Mi primera vez en la escritura fue muy temprano porque yo desde niño siempre tuve claro que quería contar historias. La primera crónica que yo escribí creo que fue una en la universidad, yo estaba por ahí en tercer semestre. Mi primera vez como cronista la ligó a una época muy bella, muy bonita para mí, que está ligada con el cineclub, con unos cineclubes que había en Confamiliar. Yo empecé a escribir crónicas cuando estaba estudiando el bachillerato, participé en muchos periódicos estudiantiles. Yo no sabía si eso se iba a llamar periodismo, literatura, no sabía si iba a escribir novelas, cuentos. La palabra crónica todavía no había aparecido en mi vida, la palabra crónica no fue algo que me llegó en la infancia, me llegó cuando ya estaba próximo a terminar el bachillerato y comenzar mi carrera universitaria. Pero sí me llegó la crónica como lectura porque yo leí algunas historias que me marcaron cuando estaba muy joven. Eso fue en el año 1998 y creo que se refería a una especie de memoria o recuerdo muy emborronado acerca de la mañana siguiente del asesinato de Galán. Yo narré un poco cómo había sido el encuentro familiar esa mañana en mi apartamento, la consternación de mi papá y de mi mamá y finalmente el sinsabor que yo ya empezaba a palpar. Yo era en ese momento muy asiduo del cine, de modo que siempre que iba a ver películas que las podía comentar con los demás amigos, de ahí se me ocurrían historias y una de esas historias la titulé sobre el cine porno y era como la idea de una preocupación de por qué el cine porno no recibía premios Oscar. Realmente mi primera crónica, así que recuerde, inolvidable para mí, fue cuando entré al periódico El Tiempo a la oficina de redacción del periódico en Medellín y me tocó viajar al pueblo del Peñol, al municipio del Peñol, donde estaban construyendo una represa enorme que después le ha dado energía eléctrica a nuestro país durante muchos años. Se llamaba la represa de Guatapé. El pueblo que tuvieron que destruir para hacer la represa se llamaba El Peñol. Entonces yo me fui a conversar allá con los campesinos, estuve como una semana y fue una experiencia muy bonita, muy dramática también, porque nunca se había hablado de lo que estaba pasando realmente en esa comunidad que fue destruida para poder hacer una represa. Me acuerdo mucho que la primera crónica se llamaba De quién son estos muertos, porque lo que dio más trabajo de construir esa represa fue desenraizar a la gente de su pueblo y trasladar el cementerio. Entonces la primera crónica la escribí sobre ese cementerio y sobre cómo no podían pasar los muertos, porque ya mucha gente se había ido y no había nadie que autorizar el traslado de los restos.